Hola a todos a mis suscriptores de canal FormaEDU777 Hoy voy a enseñaros a hacer un reconstituyente natural que ya lo hacía mi bisabuela y mi tatarabuela Son remedios antiguos, caseros y buenos Este es un reconstituyente a todos los niveles Y os voy a decir los materiales que vamos a necesitar para ello Vamos a necesitar el ingrediente base Necesariamente tiene que ser vino, a poder ser si es posible casero Y blanco Yo en este caso voy a utilizar vino de Ribeiro que es blanco Vamos a necesitar canela Otro ingrediente importante para este reconstituyente Si podéis tenerla en rama mejor, si no también va de molida Vamos a necesitar azúcar o miel Para los que no puedan tomar miel porque tienen alergia al polen Pues que utilicen azúcar o panela Que la panela es mucho más sano que el azúcar y que ningún otro adulcorante Y si no, pues utilizamos miel que es mucho más sano y con muchas más propiedades que el azúcar El azúcar solo endulza pero no tiene propiedades La miel tiene propiedades muy positivas para todo el organismo Vamos a utilizar también luego Levadura de cerveza Y le voy a añadir también lecitina de soja Si queréis podéis añadirle en vez de la lecitina de soja Polen, si podéis tomarlo, si no sois alérgicos al polen Polen Y luego a más, si vosotros queréis utilizar jalea real o ginseng Pero no es necesario Hay otro ingrediente en este caso que yo le voy a añadir Es el laurel Y os voy a decir por qué El laurel, aparte de tener propiedades como condimento para las comidas Es bueno para la recuperación del sistema nervioso Para los nervios y para la depresión Y por eso se lo voy a añadir Entonces ahora vamos a ver cómo se hace El primer paso que tenemos que hacer Para hacer este reconstituyente total Es coger Y vamos a enfocar La tartera del recipiente donde lo vamos a hacer Aquí Vamos a añadir lo que es La botella de vino en su totalidad Un litro de vino tiene que ser Y lo tenemos que hervir Por eso el vino luego pierde el alcohol, todo Porque lo que queremos es que nos quede las propiedades del vino en sí De la uva Entonces lo vamos a echar En un recipiente Puede ser un cazo O algo similar Una tartera pequeña No tiene por ser muy grande Porque es para un litro Bueno aquí tenía menos de un litro Pero bueno Para hacer el reconstituyente me llega Entonces tenemos que hervirlo Lo vamos a poner a calentar Y mientras pues os voy a ir comentando Propiedades De la uva Que son buenos Para nuestro organismo Como os decía Las propiedades de la uva Son variados Es aconsejable Suministrarla a personas En posoperatorio Por su acción antisética Y cicatrizante Se consume fresca y en jugos Se recomienda Contra la anemia Estados febriles Nefritis Artritis Reumatismo Sigota El mosto de uva Sin fermentar Es laxante La uva Es estimulante Digestible Refrescante Y diurética Es muy recomendable Para las mujeres En estado de gestación Eso es la uva Las propiedades de laurel El laurel Usado en cocción Como va a ser Este caso Se puede utilizar Para regular La menstruación Es digestivo Astringente Y tonificante Elimina La flatulencia En infusión Fortifica Los nervios Agregado al baño Elimina el insomnio Reduce el sudor Y el olor De los pies En cataplasma Alivia Contusiones Y dolores reumáticos Con las hojas Se prepara un baño Que combate la fatiga Eso es el laurel Bien, ahora vemos Que ya está Hirviendo Os lo voy a enfocar Un poco más Ahora ya tenemos El vino hirviendo Y le vamos a añadir Unas cucharadas de miel Le vamos a añadir También antes de la miel Le vamos a añadir Las hojas de laurel Yo le voy a echar Como son bastante grandotas Le voy a echar Cuatro o cinco Le voy a echar cinco Una, dos, tres Cuatro Y cinco Y las Hacemos que Que hiervan Con el vino Junto con el vino Y Le echamos ahora La miel Que es miel casera Y natural Le vamos a echar Si fuese de azúcar Tendríamos que echarle Siete cucharadas Como es miel pura Cien por cien Le vamos a echar menos Una Una cucharada De estas soperas ¿No? Una Dos Tres Y cuatro Le echamos cuatro Y removemos Para que se Mezcle bien La miel Con el vino Y el laurel Y acordaros bien De que Tiene que hervir bien El vino Para que pierda el alcohol Mientras Hierve Le voy a bajar El fuego Para que no se me Consuma Y siga hiriendo Mientras Os voy a Decir Uy Que se me suelen las hojas Las propiedades De la canela Y le voy a echar También Para este caso Para mi caso Le voy a echar Unas ramitas De olivo Y os voy a decir También para que es La canela Es estimulante Se usa para dolores De estómago Diarreas Cólicos Menstruales Resfriados Y náuseas También sirve Como enjuague Bucal Calma Los malestares Estomacales Combate La gripe Y el resfriado El poder De la canela En el tratamiento De la mayoría De los hongos Está demostrado El ácido cinámico Contenido en la canela Ayuda a prevenir El cáncer La infusión De canela Sirve para aliviar Fiebres Y resfriados Y el polvo Estimula El aparato digestivo Es astringente Y estimulante Y también Da energía Entonces ahora Le vamos a echar La canela Cogemos la misma cuchara Que hemos utilizado Para la miel Y como no la tengo En rama La voy a echar Molida Una De canela Y dos cucharadas De canela Lo removemos Bien Removido Y le voy a echar Las ramas De olivo Que lo tengo Aquí separado Aquí tengo Olivo natural Entonces le voy a echar Unas cuantas También Le voy a echar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete El olivo También es bueno Para Los problemas De gases Estreñimiento Flatulencias Es Bueno Para Para eso Entonces Esto ahora Lo dejamos Así Hervir Que hierva Bueno Bueno Ya ha hervido Pero que Adquiera También Las propiedades Del olivo Y luego Una vez Que esté Ya listo Lo dejamos Enfiar Un poco En la tartera Y lo pasamos Evidentemente Lo colamos Para que no se filtren Las hojas Lo colamos Y lo pasamos A una botella De cristal Y luego eso El resultado Que nos quede Lo vamos a tomar Todos los días Por la mañana Un poquito Como si fuese Un chupito Pero como esto No tiene alcohol Ya veis que al hervirlo Pierde todo el alcohol Entonces Se toma En ayunas Como un chupito Y lo tomamos Todos los días Por la mañana En ayunas Y eso Va a hacer Que nuestro organismo Nuestro sistema Inmunitario Nuestro sistema Nervioso Nuestro sistema Digestivo Recupere Las energías Se equilibren Y funcionen Totalmente Y normalmente Todos nuestros órganos Y nuestro sistema Nervioso Nuestro sistema Digestivo Nuestros O sea Todo el cuerpo Y nos vamos A encontrar Bien Nos vamos A reponer Por ejemplo Si tenemos Estados de depresión Una depresión Grande Si hemos sido Recientemente Operados O tenemos anemias También vale Para las neumonías Vale Para estados De estrés Y ansiedad Para un montón De cosas Para Para las anemias Caídas de pelo Es un Aparte de ser Un reconstituyente También es un Regenerador Y un tonificante Por lo tanto Vamos a hacer Que nuestro cuerpo Se recupere Totalmente Como veis Al hervir Siempre se evapora Un poco Con lo cual Podéis añadirle Más de un litro Si queréis Para hacer más cantidad En vez de utilizar Un litro Utilizáis dos Y Le añadís Un poco Más de cantidad De los otros Ingredientes En vez de Añadirle Cuatro cucharadas De miel Pues le añadís Seis o ocho Y en vez de Añadirle Dos cucharadas De canela O una rama De canela Le añadís Dos ramas De canela O bien Cuatro cucharadas De canela Y os voy a comentar También las propiedades De la levadura De cerveza La levadura De cerveza Convierte Los azúcares En aminoácidos Provee Enzimas Minerales Y además Produce vitaminas Se trata De un hongo Microscópico Que se encuentra En estado natural En la piel De algunas frutas Y en el mosto De la cerveza Suplemento Dietético Que se distribuye En las tiendas Bononaturistas Se recomienda Para la anemia Tensión nerviosa Estrés Caída del cabello Y acné Se utiliza En tratamientos Para adelgazar Tomándola Cinco minutos Antes De las principales Comidas Si se quiere engordar Debes de utilizarla Con la comida La levadura De cerveza No debe De hervirse Porque perdería Parte de sus Cualidades O sea Que la levadura De cerveza Se la tenéis Que añadir Una vez Que esté Frío Para que no Pierda Las propiedades O sea La añadís Mejor En el momento En que Vayáis a tomar El reconstituyente Porque si no De nada Serviría Añadirle La levadura De cerveza Ahora Para que Pierda Las propiedades Los componentes De la levadura De cerveza Son los siguientes Aparte de que Es energético Estimulante Y regenerador Rico en vitamina B1 B2 B6 Y B3 En minerales Y proteínas Con acción Depurativa Remineralizante Para el cabello Y la piel Contiene Minerales Óxidos De fósforo Potasio Sodio Magnesio Calcio Sirice Hierro Y trazas De los siguientes Minerales Azufre Hierro Cloro Aluminio Bario Boro Cobalto Cobre Plomo Manganeso Molidegno Níquel Selenio Cromo Zinc Y vanario Esos son los componentes De la levadura De cerveza Por lo tanto Vamos a Aportar De todo A nuestro organismo Así que O no olvidaros La levadura De cerveza La añadís Después de que El reconstituyente Este frío O en el mismo momento En que se vaya a tomar El reconstituyente Porque no se debe de hervir Entonces ahora Vamos a dejarlo Que hierva un poquito más Le doy un poco más De calor Ahora al final Lo apago Lo apagamos Y lo vamos a dejar Enfriar Esta es una receta antigua Que mi madre Me la pasó a mí Y a mi madre Se la pasó Su abuela A su abuela Se la pasó Mi bisabuela Y a mi bisabuela Se la pasó Mi tatarabuela Es una antigua Receta Que utilizaban antes En las aldeas Y en los pueblos Y es natural Y efectiva Espero que la probéis Veréis como vais a tener Buenos resultados Y os recomiendo Que hagáis lo mismo Con el polen Si le vais a añadir polen Tampoco se lo echéis Cuando esto Este hirviendo Se lo añadís En el momento Que vayáis a consumirlo Porque si no También pierde sus propiedades Os recuerdo Los ingredientes Primer ingrediente Y el más básico E importante Un litro de vino Blanco A poder ser casero Y si no es casero Del mejor que podáis encontrar Porque tiene que ser Bueno Pero el casero Es el mejor que hay Un litro O dos Si queréis hacer más cantidad Pues añadís Dos litros Yo en este caso Pues utilicé De este Vino del Ribeiro Denominación de origen Siguiente Ingrediente importante Canela Si la podéis encontrar En rama Mucho mejor Y si no Pues la utilizáis Molida Le añadimos También Dependiendo de la cantidad Del vino Si es un litro De vino Dos cucharadas Y si son dos litros Cuatro cucharadas ¿Qué más? La miel Miel casera ¿Os acordáis? Miel casera O azúcar Si no podéis consumir miel Porque sois alérgicos al polen Azúcar Le añadís Siete cucharadas Y si podéis utilizar La miel Y os gusta Le añadimos Cuatro o cinco cucharadas Si lo hacéis Con dos litros El doble Cuatro y cuatro O ocho cucharadas Luego Para el sistema nervioso Y para el sistema digestivo Yo le añadía más Cinco hojas de laurel Para un litro de vino Si vais a hacerlo con dos litros Le añadís unas cuantas más Ocho o nueve hojas Dependiendo del tamaño Y unas hojitas De olivo natural El laurel también es natural Olivo en hojas Yo las tengo aquí guardadas Y le añadís cinco o seis Si son dos litros Pues le añadís diez o once Y luego A más Pero eso ya una vez Que esté hecho y frío Cuando vayáis a consumirlo Acordaros que tiene que ser Poquita cantidad Para consumir Y siempre en ayunas Antes de desayunar La cantidad de un chupito O incluso un poco menos Porque esto os va a aportar Mucha energía También aporte energético Es estimulante Es estimulante Regenerante Fortificante O sea Un poco de todo Entonces os va a aportar También calorías Le podéis añadir Polen Cuando lo vayáis a consumir Polen Natural Si podéis utilizarlo Y no sois alérgicos Si queréis saber Si sois alérgicos Hacéis la prueba Ponéis unos granitos De polen En la parte aquí Justo donde dobla el brazo Con un poco de Esparadrapo Lo dejáis unas cuantas horas Unas seis horas Y si veis que al retirarlo Os quedaron unas marcas rojizas Es que no podéis consumirlo Porque sois alérgicos Si no Pues podéis añadirle Una cucharada de postre De polen Y otra De levadura de cerveza Como veis aquí Que la levadura de cerveza Es buena para la depresión Es buena para el estrés Es buena para la caída del pelo Para las uñas Es Tiene aparte Vitaminas ¿Eh? Y ayuda a aumentar La masa muscular Yo la utilizo Porque como tengo La fibromialgia Me va a ayudar mucho Al cansancio Que me da normalmente La fibromialgia Y me fortalece Los músculos Con lo cual Me voy a ayudar también A los problemas de salud Que tengo Y nada más Eso es todo Espero que os guste Este vídeo Y este remedio Natural Y antiguo Que me lo han pasado A mí Mi madre Y a mi madre Se lo han pasado Su Su madre Y así Progresivamente Ha pasado Ha pasado de una generación A otra Es Ya proviene de mi tatarabuela Ya lo utilizaban antes Y es efectivo Ya lo comprobé En personas que conozco Y que lo utilizaron Y nada Yo lo voy a hacer Porque estoy pasando Porque estoy pasando Y me hagan Y me hagan comentarios Y me hagan comentarios De cómo os ha ido Y qué tal Y qué tal os ha parecido Este remedio Y si os gusta Darle al dedo Para arriba Otro consejo Que os voy a dar Si no tenéis Vino casero Y por ejemplo Sois de Asturias Que ahí tenéis Una buena sidra 100% natural Podéis hacerlo Con sidra natural Y os voy a explicar El por qué La sidra Está hecha Con manzana Y os voy a decir Las propiedades De la manzana Es la fruta De la salud Aleja el cansancio Físico E intelectual Cura Anemias Reumatismos Artritis Arteriosclerosis Hepatitis Úlceras gástricas Bronquitis Insomnio Y nerviosismo Se dice que El que consume Una manzana al día Aleja de su casa Al médico Se come fresca En compotas dulces Postres Mermeladas Y jugos Hirviendo Durante un cuarto de hora En un litro de agua Tres manzanas Cortadas en rodajas Se obtiene El agua de manzana Que bebida Es muy útil En casos de bronquitis aguda La manzana Contiene buena cantidad De calcio Ácido fosfórico Hierro Magnesio Cloro Bromo Y azufre La manzana rallada Combate la diarrea Infantil Por las mañanas Es depurativa Y por las noches Es laxante Es protectora Del corazón Y de los vasos sanguíneos Por su contenido En pectina La pectina La pectina pura Extraída de la fruta Es un agente Anticolesterol El zumo de manzana Es un producto de belleza Muy eficaz Para suavizar el cutis Estabiliza el azúcar En la sangre Mata virus infecciosos Según un artículo De American Medicine Del año 1927 Es efectiva para la gota Acidosis Y tericia Afecciones vesiculares Por eso podéis hacerlo Con sidra natural Si es natural 100% O sea que los asturianos Y donde Hagan La sidra Podéis hacerlo En vez de con vino Con sidra Vale Espero que Os sirva este remedio Ya veis que os estoy dando Varias opciones Yo lo estoy haciendo con vino Y Y bueno Otra vez lo probaré Con Con otro Que también se podría hacer Puesto que lleva Hierbas medicinales Y Como hay que hervirlo También pierde el alcohol Con Aguardiente de hierba Los gallegos aquí Solemos hacer mucho El aguardiente de hierbas Lleva muchas hierbas Que son muy beneficiosas Os comentaba también Que se puede hacer Con otro Producto natural Como es El aguardiente de hierbas Porque también está Sacada y extraída De la uva Se Se realiza Con Lo sobrante Que queda de Pisar las uvas Para hacer el vino Que se llama En gallego O bagazo Y Contiene todas las propiedades También de la uva Con lo cual También es Bueno Aparte De que Le añadimos Las propiedades De las hierbas Que se le añaden Al aguardiente de hierbas Como es La hierba Luisa Y Bastantes Hierbas más Bueno Mientras Enfría El reconstituyente Vamos a Coger Unas pegatinas De estas Adhesivas Le vamos a poner Reconstituyente Natural Y lo vamos a pegar En la botella Que vamos a utilizar Yo voy a utilizar Esta Que ya la vacié Y está limpia Y es donde Lo voy a guardar Y luego Lo vamos a colar Y lo vamos a meter En la botella Con un corcho Y Lo guardaremos En un sitio Donde nosotros Lo tengamos cerca Pero que no esté cerca De los niños Tampoco Vale Bueno Aquí lo tenemos Escrito Reconstituyente Natural Y le he escrito También Los ingredientes Que he utilizado Para Poder Volver a hacerlo Y por si Ascaso Nos olvidamos Ya lo tenemos Anotado En la botella Entonces Ahora Que ya está Templado Vamos a utilizar Un colador Y nos vamos a ayudar Con una jarra Que tiene La abertura Esta Para poder Meterla en la botella Luego Lo vamos a colar Aquí Para que Las hojas No se cuelen Y Vamos a sacudir Un poquito El colador Para que Pase También La canela Si no Nos ayudamos Con una cucharilla Mismo Le quitamos La hoja Y la echamos Ahí Y la canela O Esto Que Que nos queda Aquí Se la podemos Echar Se lo volvemos Se lo echamos En el Aquí En el líquido Y luego Agitamos La botella Una vez que Este en la botella Entonces ahora Vamos a pasarlo Para la botella Tenemos la botella Ahí Y la vamos echando Poco a poco Para que no Se Nos Estropee Una gota Y tenemos que dejarlo Reposar Esto En la botella Un mínimo De cinco días Antes de poder Tomarlo Como veis Ahora va Lo más espeso Que es la canela Y como veis No nos quedó Un litro Voy a echarle Con la cucharilla Esto que me queda Aquí abajo Que es la canela Así Y ahora Pues lo tapamos Con un corcho Tapamos la botella Bien tapada Ahí Ya tenemos El líquido hecho El reconstituyente hecho A mi no me quedó Poco más de medio litro Me quedó Pero bueno Nos da para varios días Y como no necesitamos Tomar mucho Como os digo Un chupito Incluso menos Un chupito Podéis utilizar Lo que es la medida De Un tapón De la botella De leche Incluso O de un zumo Un tapón Que no sea Que no sea muy grande Por ejemplo Podéis utilizar Una medida Así De un tapón De estos Que sea Más hondo Dentro Más profundo Y tomáis Lo que es La medida De un tapón De estos Buscáis Un tapón Que tengáis De una botella De zumo Una botella De leche Y la Tomáis De medida Y por Todos los días En ayunas Después de haber Pasado Cinco días O siete días De reposo En la botella Antes de consumirlo Podéis empezar A tomarlo Una medida Así De estas Pequeña No hace falta Tomar tanto ¿Vale? Y eso Os va a ayudar A reponer Todo el organismo Bueno Pues ahora Ya lo tenemos Preparado Y acordaros Hay que dejarlo Reposar Entre cinco Y siete días Antes de consumirlo Y cuando lo vayáis A consumir Lo agitáis Antes De consumirlo Para que la canela Que queda en el fondo Se mezcle bien Con el líquido Y podamos Tomarnos Todas las propiedades También de la canela Eso es todo Espero que os guste Este vídeo Y este remedio Natural Y antiguo Que me lo han pasado A mí Mi madre Y a mi madre Se lo han pasado Su Su madre Y así Progresivamente Ha pasado De una generación A otra Es Ya proviene De mi tata La abuela Ya lo utilizaban Antes Y es efectivo Ya lo comprobé En personas Que conozco Y que lo utilizaron Y nada Yo lo voy a hacer Porque estoy pasando Una situación Desde hace más de un año Bastante Estresante Y agobiante Y que vamos Que nos está Dejando mal Físicamente Moralmente Y a todos los niveles Entonces por eso lo hago Para mi madre Y para mí Y nos va a venir genial Espero que vosotros También lo probéis Lo hagáis Y me hagáis comentarios De cómo os ha ido Y qué tal os ha parecido Este remedio Y si os gusta Darle al dedo Para arriba Ah Y podéis encontrarme También aparte De en Youtube En Formadur777 También me podéis Encontrar en Facebook En mi página Formadur777 Ahí también Comparto mis vídeos Los que hago para Youtube Los comparto ahí también ¿Vale? Hasta el próximo vídeo Y un saludo para todos Chao Chao